ya casi un año para que me empiezan a salir todos los recuerdos de facebook y los empiezo a compartir si me agarra me agarra como una nostalgia como unas ganas de volver y recordar eso que para mí fue tan importante porque nosotros si bien lo hacemos con sacrificio pulmón así que nos costó pero llegamos viejito lo llamabas algo así al auto seguimos en el facebook el otro día si yo le yo le había puesto viejo de viejo porque todo el mundo le ha sido con el gol viejo con el gol viejo y nadie le decía el gol cuadrado así que quedó con el viejo y muchos lo criticaron por auto viejo que cuando apenas empezamos el año decían que ese auto era de ser que te hicieron guaso ser que ti fue un gran piloto de turismo nacional si ser que ti no podía ganar no había nadie que lo pudiera hacer a andar así que nos pusimos la burra y el resultado se vio fue un auto muy contundente toda la fecha así que bueno el viejo me dio el campeonato que recordas de la temporada 2017 cuál fue aquella mejor carrera quizás aquella que no tuvo el sabor especial o el deseado mira te vas a reír pero la mejor carrera para mí fue la última la última fecha que éramos bastantes autos y se nos complica un poco la clasificación largamos un poco bastante atrás la la serie y haber llegado tercero fue un lujo y encima después de un choque que bueno no importa porque que haya trae el choque pero eso para mí no tiene precio si bien el auto siempre estuvo del primero al cuarto puesto siempre siempre fueron las carreras como te puedes decir como iguales siempre se entornaba igual siempre se daba igual la carrera pero la última fue mejor porque tuvimos unas maniobras tuvimos chapas con los otros entonces me pareció más divertida y en sí el año en sí ese año el 2017 fue como quien dice mi año tuve suerte de campeón realmente hubo una fecha clave que yo sumé puntos cuando gané que venía primero y segundo peleando así luego uno se abrieron se abrió el paso me entendí o sea esa suerte realmente yo le damos suerte de campeón así que como te decía si bien todo se dio redondito todo nos ayudó la suerte lo disfruté muchísimo y este año como ha sido digo desde abajo sí coordinando tu propio equipo junto a tu papá y los colaboradores pero como pilotos porque más allá de que no estás corriendo seguís siendo piloto como como lo viviste este año el 2018 sabiendo que sos el vigente campeón y además teniendo un auto que está peleando por el campeonato quizás se pueda quedar también otra vez el 1 dios quiera dios quiera la verdad no va a ser muy bien anímicamente como equipo y como persona siendo piloto estando abajo es difícil es difícil porque conoces cómo es internamente la pista y por ahí bobe a tu piloto que hace cosas raras igual lo ve de abajo entonces pero también tiene que ser un poco psicólogo con el piloto tiene que entenderlo tiene que acompañarlo porque no todos pensamos igual como te decía es difícil es difícil porque yo vengo acá la autora me muerdo la uña o sea yo me quiero subir y acelerar la toda pero bueno este año fue un año familiar me lo tomé por así decirlo así que antes de volver si el año que viene vuelvo con 1.004 a la clase al promocional así que pero sí o sí vuelvo porque me están me están empujando me están empujando me entende así que yo a mi casa ya la termine ya ya quedé cero con eso así que que si el año que viene arranco sí Gracias por ver el video.